El periodo Triásico es una era que sucedió incluso antes del periodo Jurásico y el periodo Cretácico. En esta era habitaron criaturas sorprendentemente más emparentadas con los mamíferos que con los dinosaurios. Pero en este video hablaremos más específicamente de tres especies que habitaron en esta era. Estos son el Rauhizucus, el Arizonosaurio y el Coelophysis. Así que sin más demora comencemos. Empezaremos hablando del Rauhizucus. Esta criatura es un género extinto de Arcosaurio que vivió en lo que ahora es Brasil. Pertenece a una familia de parientes de los cocodrilos. A este lo vemos en la guía de dinosaurios de Jurassic Park. Hasta el momento no se han descubierto todos sus huesos. Pero comparándolo con otros miembros de su familia, podríamos decir que su aspecto era más o menos así. Seguimos hablando del Arizonosaurio. Este se aparenta con un Dimetrodon por la aleta dorsal que tiene en la espalda. En esta imagen vemos que principalmente caminaba en cuatro patas. Aunque en otras imágenes lo vemos también caminando en una posición víveda. O sea, en dos patas. Investigando en YouTube podemos descubrir que Sterling Nesbitt encontró un esqueleto bastante completo en el año 2002. También dice que en su longitud es de 3 metros. Por último hablaremos del Coelophysis. Este medía 1.8 metros a comparación de un humano. Vivió hace aproximadamente 203 y 196 millones de años en lo que ahora es Norteamérica y África. Además, esta es una de las especies que podemos encontrar en Jurassic World Evolution 2. Así que bueno mis amigos de YouTube. ¿Qué les han parecido estas criaturas que habitaron en el periodo Triásico? Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suma un video nuevo. Espero que les vaya bien este día y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!